Cuba Información Un mes después de que una misión de la Organización de Estados Americanos anunciara graves irregularidades en las elecciones de Bolivia, su informe final acaba de ser publicado y sigue sin probarse el supuesto fraude. Lo denuncian varios centros internacionales. El Centro para la Investigación Económica y Política, con sede en Washington, indica además que el informe preliminar de la OEA no demostró irregularidades generalizadas o sistemáticas en el conteo. Correspondiente solo a un 0,2% de las mesas electorales, el experto de la Universidad de Michigan, Walter Merain, indica que los votos dudosos no pudieron ser decisivos en el resultado final. Por su lado, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, con sede en México, acusa a la OEA de realizar una muestra sesgada al inspeccionar solo mesas donde el más es mayoría, y dando por hecho que la derecha no realiza fraude en sus bastiones electorales. Todos coinciden en lo más importante. Cuando la OEA habló de un cambio inexplicable de tendencia en el tramo final del conteo, que dio a Evo Morales la victoria por más del 10%, mintió deliberadamente. Porque dicho tramo final corresponde al voto rural indígena, que en los comicios previos ya había votado por el presidente con un 71% de votos. En estas fueron incluso menor, el 60,5%. En conclusión, el verdadero fraude fue la misión de auditoría de la OEA, verdadero caballo de Troya para el golpe que solo necesitó después el soporte propagandístico de los medios de comunicación. ¡Gracias!